Y aquí estoy, con mi parapente, pero esta vez muy muy bajo, y en una posición en la cual o encuentro una térmica o me tengo que ir a aterrizar. Para los que no han visto los capítulos anteriores, recordemos que vengo de la ladera de Montellano, donde cogí una térmica que me puso a 2000 metros, y luego desde ahí he planeado unos 15 kilómetros viento en cola hasta este lugar, y como no he encontrado nada durante la transición, ya necesito coger una térmica. ¿La encontraré? Analicemos qué hago en cada momento para buscarla y así poder continuar en este vuelo de cruz. Desde hace unos 15 minutos estoy planeando en la misma dirección del viento, perdiendo altura y sin encontrar nada en el trayecto que me haga subir, así que tengo que hacer lo posible para buscar una térmica y para lo cual hago lo siguiente. Dejo la dirección que traía, paralela al viento y me pongo a unos 45 grados, ya que así estoy barriendo más campo. Veamos. Digamos que esto sería el planeo durante la transición, desde que salgo de la térmica en la que estaba 2000 y luego he avanzado kilómetros a costa de perder altura. Y llegados a este punto en el que ahora estoy, lo que debo hacer es ir un poco a la izquierda o un poco a la derecha. ¿Por qué? Imaginemos ahora la misma transición pero visto desde arriba. Como voy viento en cola, lo que puede ocurrir es que las térmicas estén a mi lado, pero como van en la misma dirección que yo, lo más normal es que salgan cerca de mí y ni siquiera las note. Sí, puede ser que tengamos suerte y pillemos alguna, pero lo normal es que no. De esta manera tenemos muchas más opciones de encontrarlas y si además ponemos una dirección lógica en la que veamos un punto en el que posiblemente sea un buen lugar de disparo térmico, pues mejor. Esta es la dirección que lleva el viento y yo, a no ser que vea algo muy claro, como un buitre girando o un lugar muy bueno de salida de térmicas, me voy a girar a la derecha. Y además pongo el punto de mira en este lugar en el que se ve un claro cambio de contrastes y a la vez es un terreno un poco ascendente. Como dijimos en capítulos anteriores, el aire frío queda abajo y el aire caliente arriba, así que si tenemos un terreno marrón y bien soleado al lado del terreno verde y sembrado posiblemente hasta regado, lo más normal es que el terreno marrón esté a más temperatura y por lo tanto calienta más el aire que tiene pegado a él. Y luego el viento arrastra ese aire caliente hacia el terreno verde que al estar más frío se queda debajo, haciendo este de disparador de la posible térmica. Veamos si hay algo ahí. como indica el barrio estamos subiendo, así que ahora toca a la derecha. Y ahora girar la burbuja ascendente hasta donde llegue. Así que ya sabes, los cambios de contrastes en el terreno hay que tenerlos en cuenta sobre todo en los terrenos llanos. Y como sabemos, los colores más oscuros absorben la radiación solar y los más claros la reflejan. Un ejemplo, en verano cuando te pones una camiseta negra te da mucho más calor que una blanca. ¿Cierto? Pues igualmente ocurre aquí. De esta manera el aire llega antes a tener temperatura de disparo suficiente como para que se separe del terreno. El aire, como todos los fluidos, tiene una determinada viscosidad. Y es esto lo que determina que no se separe del terreno hasta que no llegue a una temperatura suficiente como para que esto ocurra. Pero si hay algo que lo separe, como en este caso otro aire más frío, pues entonces se adelanta dicho disparo térmico. ¡Gracias! 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 Bien, ahora estoy arriba del tono. Todo de esta ascendencia. Ya bastante alto y voy a comenzar la transición hasta la siguiente terreno. Desde esta altura ya no me fijo en los contrastes del terreno ya que sería muy difícil calcular la deriva que puede tener una columna ascendente hasta donde estoy. Lo ideal es que hubiese nubes de cúmulos, pero este es un día azul, así que lo que hago es buscar un parapente, un ave girando o algo así que me pueda marcar otra columna ascendente más o menos por la dirección que llevo. Aunque aquí no se aprecia, a lo lejos vi un buitre girando, así que me dirijo a ese lugar y para no perder esa térmica necesito llegar lo antes posible. Para ello utilizo el acelerador combinado con las bandas traseras. Esto se utiliza bastante sobre todo en las competiciones, así que el manejo de las bandas traseras nos lo va a explicar alguien bastante asido a ellas, mi amigo Manu, uno de los mejores pilotos de la liga andaluza de parapente. Hola Seba, ¿qué pasa? Bueno, vamos a explicar un poco el uso de las bandas traseras. Antes que nada tenemos que comprobar que el cordino del freno tenga la suficiente distancia para no aplicar presión sobre él cuando utilizamos las bandas traseras. Lo puedes meter aquí dentro de la muñeca o cogerlo aquí dentro de los dedos y ya coger así las bandas. Principalmente usamos las bandas traseras cuando vamos en transición acelerando para controlar el cabeceo del ala y la presión dentro de la vela para que así no se utilice el freno y no penalicemos el planeo. Si el aire está calmado, pues nada, aplicando un poco de presión sobre las bandas, ya así controlamos la dirección y el cabeceo que hay. Si el aire ya está más turbulento, lo que hacemos es que ya tiramos más de las bandas, aplicamos más presión sobre ellas para controlar la vela y nos avisa antes, tenemos más sensibilidad frente a una posible plegada. Yo también suelo utilizar las bandas traseras cuando estamos haciendo laderas para buscar la zona de ascendencia y no penalizar el planeo con el uso del freno. También suelo utilizarlo cuando vamos en un punto bajo y estoy buscando una térmica, tengo más sensibilidad con la vela y así puedo buscar la zona de ascendencia. Muchas gracias por tu aportación, Manu. Te deseo buenos vuelos y que tengas estupendos resultados en las próximas pruebas de la liga. Y con esto nos vamos hasta un próximo capítulo, el cuarto ya, en el que hablaremos de qué hacer con el cuerpo y con los frenos para evitar las plegadas y para girar en las térmicas. Y también comenzaremos con el tema de las nubes, tipos, cómo se forman, etc. Muchas gracias por vuestro apoyo y si te ha gustado, ya sabes, deja un like y comparte. Y también te agradecería que dejaras comentarios sobre qué temas te interesaría que tratara en algunos de los próximos capítulos sobre el vuelo en térmica y de distancia en parapente. Hasta la próxima. ¡Chao!